A mediados de agosto se produjo una noticia muy importante, excepcional, de esas que entran con letras grandes en la historia de la exploración espacial. Y es que por primera vez una nave construida por el hombre consiguió alcanzar y ponerse al mismo nivel, al mismo paso de un cometa. El cometa se llama Churyumov-Gerasimenko y se encuentra ahora mismo unos 400 millones de kilómetros de la Tierra. La nave Rosetta, es una nave europea hecha y diseñada y lanzada por la Agencia Europea Espacial, fue lanzada hace 10 años, hace 10 años que salió en el año 2004, y ha recorrido hasta llegar al cometa unos 6.000 millones de kilómetros. ¿Por qué tanto? Porque en lugar de ir directamente hacia el cometa, fue lanzada hacia el Sol. Le dio 5 vueltas al Sol para coger impulso, volvió a la Tierra sin aterrizar, le dio otro par de vueltas a la Tierra, fue lanzada hacia Marte, volvió a coger impulso en Marte y desde allí, esta vez sí, se fue al encuentro del cometa con el cual se ha encontrado 10 años después, a mediados de este mes. Ahora mismo la nave avanza al mismo paso que el cometa, van en paralelo a una distancia de solamente 100 kilómetros, pero esa distancia va a reducirse en el próximo mes a sólo 50 kilómetros. Y en noviembre, que esta va a ser la gran noticia, la nave va a soltar, a lanzar un módulo de aterrizaje que se posará sobre la superficie del cometa y será la primera vez que un ingenio humano aterrice en un cometa. Las maniobras para conseguir este hito han sido complicadas. Han sido casi 10 años de hibernación con todos los sistemas de la nave apagados. La nave fue despertada, Rosetta fue despertada a principios de enero, para empezar a activar sus sistemas y empezar con las maniobras de aproximación finales que han terminado a mediados de agosto. Y ahora mismo ya navegan en paralelo a la espera del gran hito, del segundo gran hito, que es en noviembre aterrizar la sonda que se llama Philae. La sonda pesa unos 100 kilos, la sonda que se va a posar sobre el cometa, y tiene 10 instrumentos científicos que van a hacer posible, por primera vez, analizar in situ los materiales de los que están hechos los cometas. En los últimos días, los especialistas, los técnicos de la misión, han empezado a buscar lugares, localizaciones idóneas para el aterrizaje. Ahora mismo, en estos momentos, hay 5 localizaciones diferentes en la superficie de este cometa, que tiene una forma muy irregular. Parece casi un reloj de arena, con dos lóbulos, uno más grande y uno más pequeño, unidos por un estrecho pasillo central, digámoslo así. Se parece mucho a un reloj de arena. Desde luego, su superficie es muy escarpada, está llena de grietas, de riscos. El cometa tiene un par de kilómetros de diámetro, y las zonas de aterrizaje han sido seleccionadas, todas en una elipse, que tiene como un kilómetro cuadrado, y que es bastante plana, o bastante llana. De todas maneras, esa lista de 5, en los próximos días, semanas, va a ser reducida hasta que, por fin, en octubre, cuando Rosetta esté a sólo 50 kilómetros, navegue en paralelo con el cometa a sólo 50 kilómetros de distancia, haga fotografías de mayor resolución. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues los cometas son uno de los grandes misterios del Sistema Solar. Ellos son igual de antiguos que el Sistema Solar, se formaron al mismo tiempo el Sistema Solar, y existen varias teorías sobre la existencia de agua y de vida en la Tierra que tienen que ver con los cometas. Una teoría, por ejemplo, hace varios miles de millones de años, sabemos que se produjo un gran bombardeo de cometas, con decenas de miles de estos cuerpos helados, precipitándose contra la Tierra y contra los planetas interiores. Los cometas llevan mucha agua. Se cree que el agua de la Tierra, el agua de los océanos, podría proceder de este bombardeo de cometas que terminaron por llenar las cuencas, que serían los mares y los océanos actuales. Y también los cometas podría ser que llevaran los ladrillos de la vida, los ingredientes básicos, los componentes más esenciales de la vida, y que fueran ellos los que trajeran estos componentes a la Tierra y que aquí, por medio de una serie de reacciones químicas, la vida surgiera. Todo eso, que es muy difícil de analizar, se va a analizar ahora, por primera vez, directamente, obteniendo material directo de un cometa. Será en noviembre y seguiremos contando esta apasionante historia. ¡Suscríbete al canal!